Hola, soy Iván Ruiz, bienvenidos a ProtegeOTV. Hoy vamos a darle mucha seguridad a esta puerta que tiene una cerradura ARCU de gorjas. Esta cerradura ARCU de gorjas es muy sencilla, es muy fácil de abrir. Todos los que tengáis este tipo de llave estáis expuestos a que os entren a robar. Es muy fácil, se ganzúa muy fácil y se entra muy fácil. Aunque da lo mismo que de dos vueltas, que de tres vueltas como el modelo 1511 también es fácil de abrir. La solución aquí será cambiar la casa central, colocar un bombillo de perfil suizo y un escudo protector. A su vez también hay que cambiar la maneta de la parte interior porque tiene que tener el orificio del bombillo del perfil suizo. Así que estaros atentos a cómo podemos mejorar esta puerta blindada a un nivel bastante superior. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los elementos que vamos a montar en esta puerta para dotarla de la seguridad que realmente se merece. Es una buena puerta, es una puerta blindada, tiene chapa por aquí, tiene chapa por dentro y tiene toda la perfilería de acero con sus tetones antipalanca. Va sobre un marco de madera pero le ofrece mucha resistencia a lo que es la entrada, al forzamiento y sobre todo nos vamos a quitar a todos los tipos de ladrones que lo hagan por habilidad o por fuerza. Ya sea por bumping, canzuado, impresioning, extracción, etc. Entonces vamos a poner un bombillo queso. Este es el Omega 2 Premium, que es el más pepino de todos. Con sus cinco llaves, su tarjeta de propiedad. No se pueden hacer copias si no es presentando la tarjeta de propiedad. Viene con sus cinco llaves y este, el modelo Premium, es muy especial porque tiene 13 barras de refuerzo en la parte exterior. Aquí tenemos cuatro y luego las otras van dispuestas por todo el rotor, con lo cual no se puede taladrar. ¿Vale? Vamos a ello. Esto va a ir protegido con un escudo. Con lo cual no se va a poder acceder, digamos, al bombillo. ¿Vale? Pues allá vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos pasado de tener una cerradura de gorjas muy sencilla en esta puerta blindada. A poner un bombillo queso 8000 Omega 2 Premium, que es el más alto de gama de todos, ¿vale? Le hemos puesto un escudo blindado, antitaladro, antitubo, con la placa de protección. Esto va roscado encima de esto, lleva su lenteja anti-extracción. Y adicionalmente le hemos puesto un cerrojo SAG, que bajo mi punto de vista es el mejor cerrojo del mercado. Existen varios modelos de cerrojo SAG. Este hay alguno por ahí que dice que se ganzúa, cosa que discrepo. Es un bombillo que es muy difícil de ganzuar. Hay un modelo antiguo que sí que se puede ganzuar, pero estos modelos ya no son los mismos. Haré en breve un vídeo del SIDESE también para que veáis que realmente es muy difícil de ganzuar. Lo que estamos comprando siempre es tiempo. Entonces ahora el ladrón que quiera entrar aquí va a tener que esforzar muchísimo para poder entrar. Ahora mismo para acceder a esta vivienda tenemos que utilizar esta llave de acero. La metemos aquí, giramos, es una vuelta completa y luego metemos la llave Queso Omega Premium. Una, dos y ya tenemos la puerta abierta. Las características del bombillo las contaré en otro vídeo, más específicamente para que sepáis lo que es, cómo está construido. Hay algunos vídeos por ahí. Incluso discrepo de algunos comentarios de otras personas. Pero sí que es cierto que es uno de los mejores bombillos que existe en el mercado. Así que si queréis aumentar la seguridad de una puerta que tiene una cerradura ARCUL de orjas, podéis llamar a Protegeo. Estamos en Barcelona, damos servicio en Barcelona y cercanías. Y sobre todo compartidlo, darle a like y protegeate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!